¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de Uyén? Bueno, nos salió esta oportunidad inesperada, porque creo que la enfermedad de él, como todos saben, es progresiva, es una distrofia muscular de Uyén, donde acá en Argentina no hay un tratamiento, si bien tenemos internación domiciliaria y todo eso, como para mantener los ejercicios y todo eso, no tenemos ningún estudio que avalan que la enfermedad sea tratada, aparte de corticoides y todo eso que uno le puede llegar a dar, no te garantiza nada, y bueno, ahora salió la oportunidad de llevarlo a un tratamiento a Estados Unidos, y bueno, es como que lo revivió de nuevo la esperanza de poder volver a él a lo que era antes, ¿Cuántos años tiene y desde cuánto él ya nació con este problema? Claro, él nació con este problema, lo dimos cuenta a partir de los años, del primer añito, del segundo añito, entonces lo fuimos dando cuenta que no era normal, que no se paraba, que le costaba un montón trepar y todo eso, y bueno, y llegó a la biosea que le hicieron en el Garrahan, y bueno, y ahí ya con la declaración de que tenía distrofia muscular, a empezar el tratamiento de, como te dije recién, de, bueno, que los músculos no se abstraigan, que eso es la avenida que va pasando el tiempo, si uno no tiene las comodidades que uno puede llegar a tener, porque de acá al Garrahan es muy lejos, y no teníamos los medios, no teníamos nada como para movilizarlo, y bueno. Pero surgió esta nueva esperanza, decías recién, de llevarlo fuera del país, ¿y qué es lo que están necesitando ustedes ahora? Bueno, esto salió hace dos meses, conseguí un teléfono de una mamá de Luján, que había llevado a su hijito, que tenía distrofia también, y bueno, la encontré de casualidad en Pilares, y bueno, ahí hablamos, me invitó a la casa, y la verdad que desde ahí volví a creer que... Que se podía. Que se podía, y bueno, el tratamiento es en Estados Unidos, tenemos que ir tres veces, el tratamiento es de tres veces, o sea, ir ahora en febrero, volver en mayo, y terminar en agosto. Y lo que necesitan es, obviamente, juntar los fondos, ¿y están preparando un evento muy especial? Claro, nosotros estamos preparando un evento solidario, ayudando a Mirko, que es el 22, viernes 22, ese es el primer festival que organizamos acá en Manuel Alberti, y bueno, después tenemos la cuenta en el banco, que eso es importante, porque la gente no se puede acercar al evento, puede colaborar de otra manera, y también tenemos una... Vamos a tirar una rifa en la calle, y bueno, tenemos la oportunidad de que mucha gente lo quiere dar una mano, y bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!